Estamos ante una travesura juvenil de la que los jóvenes no tenían conciencia sus ulterioridades y seguramente están sorprendidos. En Santa Rosa de Calamuchita, que es una localidad que está al ladito de Villa General Belgrano, los chicos del colegio de ahí, de San Francisco, si no recuerdo mal, le mandaron al colegio alemán a sus compañeros y amigos posiblemente un chiste en forma de saludo nazi. Algo grave, ¿no? Algo grave en cuanto a sus implicancias generales. Claro. Recordemos que en esa localidad estaban los marineros de Graf Specht. Los náufragos de Graf Specht, sí, sí, sí. La cultura alemánica es fuerte y el chiste, era un chiste, pero para el entendimiento cabal de la cuestión es importante una relectura de la historia por parte de esos chicos y está bueno que, más que una cosa punitiva y demás, estudien qué significa todo eso que pasó. Esta es la cuestión de qué tipo de sanción o se trata de una sanción lo que hay que poner en una situación así o hay que educar. ¿Habrá una jornada de reflexión? Es lo que se dice y me parece fantástico. Tiene que ver con una toma de conciencia de las ulterioridades de las propias conductas. Que es algo que se replica siempre con los jóvenes. Los jóvenes no tienen mucha idea de lo que viene después de ciertas conductas. Y está bueno notificarlos al respecto, no tratarlos de nazis esos chicos, no sobreactuar, un escándalo y una ofensa, pero sí tomar la situación como una espectacular oportunidad para estudiar de qué se trata el nazismo, qué significa y cuánto dolor hay aparejado con esa cultura que generó tanta muerte. Y verlo desde ese punto de vista en términos de educación. ¿Esto en cuanto a los chicos? Ahora en los directivos está el debate si les corresponde alguna sanción a los directivos o a los padres o no, o debe quedar ahí. Habría que ver la situación en sí. Lo que sí es tener más cercanía con los chicos en cuanto a este tipo de chistes. Y sobre todo una enseñanza de la historia que venga acompañada del sentimiento que la historia trae al aparejado. Porque cuando uno lee simplemente hubo 6 millones de judíos muertos y solo números, pierde la noción del dolor. Por ejemplo, 55 millones de muertos en toda la guerra mundial. Son solo cifras. Hay que enseñar la historia con el corazón de la historia también. Y de ahí los chicos se regularán solos y no harán este tipo de exonceras. ¡Gracias! ¡Gracias!